Se disputó este viernes la práctica libre 2 del Gran Premio de Singapur y ha dejado una tensa y peligrosa imagen. Todo sucedió en el monoplaza de Alfa Tauri del francés Pierre Gasly. Y es que cuando los mecánicos del equipo movían el auto del número 10, la parte situada detrás del asiento del piloto se incendió. De inmediato el equipo pidió al Galo bajar del monoplaza, pero la imagen ha dejado tensión en la escudería y por supuesto en los aficionados.